Bailando Rindiendo de luz A Nuestra Santísima Madre Nuestra Santísima Virgen Azul de Goya Bienvenido Señor Silión Ayer Camacho Juan Agastero Pulido Mayordomo 2014 Los aplausos Señoras y Señores Capac Chuchacha de Goya Luego de esta danza Se prepara Jatak Raya Para su ingreso Señoras y Señores Y el saludo especial Para los ajras de Guaraconto Don Rufino Quispa Tauzupa y compañía Nuestro saludo ¡Gracias! 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 En el Camacho, en la Juana Las Teres, mil gracias. La Juana Las Teres 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 ¡Tiempo cumplido! La Juana Las Teres 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 Gracias.